Andrea, la quiero mucho a Estérico. No, nunca entendí qué fue lo que pasó ahí y lo respeto. Definitivamente es lo que yo le diría, Andrea, ¿para qué te desgastes con un pinche loco? Mientras no suceda algo más allá de eso que no sea positivo. En los últimos días ha surgido una noticia en los medios de comunicación mexicanos acerca de una posible relación entre el famoso casa fantasmas Carlos Trejo y la reconocida conductora de televisión Andrea Legarreta. Dije de corazón, lo dije de veras, que yo estaría en la mejor disposición. Esto ha causado revuelo en la opinión pública, ya que Legarreta anunció recientemente su separación de su esposo Eric Rubin. Ante esta situación, Carlos Trejo ha manifestado públicamente su apoyo hacia Legarreta en estos momentos difíciles, asegurando que estará a su lado no solo en su separación, sino también en la querella legal que ella planea interponer en contra de Alfredo Adame, quien ha realizado varios señalamientos en su contra. Además los medios de comunicación empezaron a decir, que existe un fuerte amorío entre Trejo y Legarreta, eso no quiere decir que tengan una relación sentimental, por supuesto que no, aunque siempre Carlos ha estado perdidamente enamorado de la conductora del programa hoy. Carlos Trejo quiere aprovechar que el puesto como pareja de Andrea se encuentra vacío, y va a hacer hasta lo imposible para ocuparlo. A través de distintos medios de comunicación, Andrea Legarreta aseguró que iba a interponer una acusación legal en contra de Alfredo Adame por sus múltiples señalamientos. Estoy preparando ahí una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. Esto después de que el conocido galán de telenovelas como siempre hablara extremadamente mal de ella, y por supuesto aprovechándose de la situación, de que Andrea recientemente había anunciado su divorcio con Eric Rubín. Obviamente Alfredo Adame aseguró que no tenía nada que perder, y que aseguraba incluso que Andrea no iba a hacer nada en su contra. Pero por supuesto quien salió a apoyar completamente a Andrea Legarreta fue Carlos Trejo, él aseguró que Andrea no interpondrá ninguna querella legal en contra de Alfredo. Debido que la conductora ya lo había dicho hace años y no había hecho nada. Pues yo lo creo porque ya lo había dicho dos veces y en las dos veces no hizo absolutamente nada. Además dijo que Andrea tiene cosas más importantes que hacer. Cabe destacar que entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, ambos han tenido múltiples encontronazos públicos en los que han intercambiado insultos y descalificaciones. La enemistad entre ellos se remonta a varios años atrás y se ha intensificado en los últimos tiempos, debido a varios enfrentamientos en programas de televisión y en redes sociales. Sin embargo en este caso particular, parece que Carlos Trejo está dispuesto a dejar de lado sus diferencias con Alfredo Adame, para centrarse en apoyar a Andrea. De hecho, en algunos medios de comunicación se ha especulado con que Trejo estaría utilizando esta situación, para acercarse a Legarreta y mostrarle su apoyo incondicional. No obstante, Legarreta ha declarado en varias ocasiones que su prioridad en estos momentos es su familia y su carrera, y que no tiene interés en iniciar una nueva relación en este momento. Por su parte, Trejo ha asegurado que solo busca brindarle apoyo y amistad en estos momentos difíciles. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.